1, 2, 3, ¡Atención! ¡S a N! ¡S a N! S a N! ¡S a, s a, s a! ¡Santiago Wander de Valparaíso! En el estadio Valparaíso del Cerro Playa encha se jugó este viejo clásico del fútbol chileno. Santiago Wander Unión Española, un partido de primera que está en segunda. Un tremendo partido dirigido por Don Luis Osorio Junior. Las primeras oportunidades las tuvo Unión Española. Gran reacción de Pablo Peña y Lillo. El remate y Caputo que pasa susto. El portero de la Unión Española. Y vean lo que pasa en esta jugada. Vega que habilita a Aníbal González, Caputo que lo atropella y el árbitro. Luis Osorio que cobra penal favorable al equipo de Santiago Gonder. El propio Caldillo Vega se pone frente a la pelota. El que había entregado el pase y anota el primero del partido. Héctor Vega, minuto 30 del primer tiempo, media hora de juego. Y estaba ganando Santiago Gonder en su casa. Ante aproximadamente 10.000 espectadores por 1 a 0 a la Unión Española. Y arrancamos al segundo tiempo. Otra vez Gonder creándose oportunidades. Otra vez el susto de Caputo. Y se toma la cabeza los guanderinos por las posibilidades que se pierden. El Tunga González en ese pivoteo. El remate y ahí está Caputo. El portero de la Unión Española. Pero también los hispanos, también los rojos. Se crean opciones. Cayó Julio Gutiérrez. Se pedía penal. Hay tarjeta. Tarjeta roja. La primera del partido. Ronny Vergara expulsado. El lanzamiento libre de la vieja Reynoso. Perfecto. Exactamente en 18 minutos del segundo tiempo. Y empata la Unión Española. Mediante lanzamiento libre de Gerardo Manuel Reynoso. Uno a uno estaba el marcador. Y llegaba Gonder. Tapaba bien Caputo. Insistía también la Unión Española. Respondía también la defensa de Santiago Gonder. Uno a uno se mantenía este viejo clásico. En el estadio Valparaíso. En el Cerro Playancha. Muchísimo público. Otra opción que se pierde. El equipo de Santiago Gonder. Jorge Pérez. Otra vez va el equipo de Gonder. Otra vez Pérez. Se pedía penal. El árbitro no cobra absolutamente nada. Se enojan los guanderinos. Y vean lo que ocurre en esta acción. Mario Salas en la infracción. Y el árbitro que le muestra tarjeta roja a Mario Salas. Amarilla primero. Segunda era. Y aparece la tarjeta roja. Y se queda con nueve jugadores. El equipo de Santiago Gonder. Y don Jorge Garcés. No lo puede creer el técnico de Santiago Gonder. El partido terminó igualado. Uno para Santiago Gonder. Uno para la Unión Española. Vamos a las declaraciones. Ojalá pudieran traer un árbitro con personalidad. El chico es un buen árbitro. Pero no tuvo la personalidad para cobrar un penal. Las expulsiones las hizo la Unión. No él. La presión que le ejerció la Unión en un momento determinado. hizo expulsar al chico Ronnie. En la primera expulsión. Y lo de Mario no era ni siquiera para tarjeta, viejo. Entonces estamos equivocados. Para estos partidos así, tan importantes. Tiene que venir un árbitro con personalidad, viejo. Con un mocoso que esté recién aprendiendo. Todos los árbitros jóvenes estamos luchando contra eso. Hay que cambiar esa política. Y nos están dando la oportunidad. Hay que aprovecharlo. En realidad el partido estuvo muy friccionado. Pero a mí, las jugadas que cobré fueron las que me parecieron. Y las que no cobré, no. Yo creo que mi expulsión fue una expulsión, no puedo decir que fui bien expulsado, pero que se ajustó al reglamento. Partido bueno, que pudo haber sido mejor, mejor jugado. Pero cuando no tienen árbitro de categoría, que pongan las cosas a donde deben estar, termina siendo partido de los guapos. De los guapos de hablar, de pegar sin pelota, de técnicos que insultan a jugadores.